Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7, ¡vamos! Se vieron señores, la banca femenina arranca en esta competencia en este campo de batalla con unos 7 segundos, Matariz Santos en primer lugar, en segundo lugar Isabel Arco, alrededor de los 11 lugares están pasando ahora sí, en retornales inclinadas. Vamos a ver cómo les va a las chicas, atención, tenemos 3 competidoras, pero solo una puede ingresar. ¿Quién es? Como también deciden ser 7000, la mejor de la banca, el hashtag, déjalos tu comentario. Tengo un saludito para unos vecinos míos, así que los chicos que siempre me van a dejar ahí saluditos, la familia Triana y los otros chicos, se me acaban de perder el papel, pero mañana les pido el saludo porque no me hayan pido, ¿verdad? Bueno, también feliz cumpleaños y real viejo, de parte de su papá. Bueno, gracias a todos. Estamos en la competencia en los 40 primeros segundos, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo va el avance, Adriana y Nostrosa tomando la ventaja, tomando la primera campanada. Vamos a ver cómo le va a Isabela y a Gladys después. Gladys, Gladys en primer lugar. Gladys tiene que demostrar por qué tiene ese título de personal trainer. Vamos a ver cómo le irá a Adriana hasta el final, ella es quien más ritmo de competencia ha tenido. ¿Cómo le irá hasta el final? Hay que verlo, hay que verlo. Esto es eliminatoria. Quien sale de esta competencia, quien queda en último lugar, queda eliminada. Automáticamente tendremos otra prueba, donde quedarán solamente dos. Y de ahí nos haremos que ingresar. Un minuto con 30, señores, estamos en vivo. 25, 1 con 25. Isabela Arcos descendiendo. Gladys Santos en la parte del tronco. Campeonada para Isabela. Muy importante, Jaime, no puede embotar nunca ni el sato ni el pañuelo. Si lo dejan, uno de los dos deberán regresar hasta donde quedaron para tomarlo nuevamente. Estamos avisando desde el principio, a pesar que ellas ya firmaron reglas y ya lo entienden así. Vamos hasta el final. Exacto, hace lo correcto Gladys Santos. Me escuchó y a tiempo. Tiene que continuar de la misma manera. ¿Quién ganará? 6 de la tarde, 37 minutos. 1 con 55. Toma Isabela Arcos el pañuelo. Adelio, nos trozo por la parte del tronco. De regreso también ahora. Lo tenemos a Gladys Santos. Ya empieza el descenso ahora en estas torres, torres inclinadas. 2,7 metros. Vamos a ver, señores, queda correctamente. Toca la campana. Otra campana, nada más para Gladys Santos. 2 minutos 12, 6 de la tarde, 38 minutos. La mejor de la banda. ¿Quién crees que va a ingresar? ¿Quién crees que va a ingresar? ¿Quién será? Bueno. 2 con 22, ahí está. Gracias, no está el carácter. Vamos a ver, Gladys tiene 3, Isabela 2 y Adriana tiene 2. Gladys Santos ganando la primera competencia en este momento. Isabela ahora empatando. Y mire usted, Adriana con 2. ¿Sí? Con 2. 2 minutos con 35. Vamos a ver, señores. Aquí tienen que demostrar quién es quién. Si te quieres quedar, si no te quieres quedar, eso será cuestión de verlo aquí en este campo de batalla. 2 con 47. Ellas no pueden ahora pensar un poco o jugar con ese 7000 en el SMS. Deben únicamente valerse de lo que su trabajo demuestra acá. Si lo hacen bien, bueno, podrán volver. Si no, no creo que sea buen trabajo esperar el resultado del público porque todos son queridos. Vamos a 3 de la tarde, 3 de la tarde, sería lindo que salen 3. 3 de la tarde, 6 de la tarde. 3 de la tarde, 30 minutos. Vamos, señores, 3 con 12. Estamos en la competencia. Primera de la marca femenina. Isabela Arcos toca la campana y está llegando Gladys Santos. Gladys Santos salió también a alguien de Sosa. Adriana va a tocar la campana ahora sí, ya correctamente, toca perfectamente la campana. Esto está empatado a 4, pero Gladys Santos está de regreso. Una Gladys Santos que salió con todo, que no se relició ningún error. 3 de la época con 35. Ya está descendiendo Isabela Arcos también en la estructura. Muy bien, son dos competencias. También los 200 primeros están ahora en este mismo ritmo de la primera competencia. La mejor de la banca se va a dar. Dos competencias para las mujeres. ¿Qué será? La que quede en el último lugar es el que da fuera, ¿no? Así es, señor. Bueno, intentando una segunda competencia que se define. Qué triste tener que llegar a este punto donde ya vemos, porque esta es la definitiva, ya no va a haber más bato, ya no me da este ingreso que hay 100. Nada más. Ya se viene la final. Queremos que todos lleguen a esa final. Después de esto, después de esto se acaba. Vendrán individuales, tendremos las semifinales en la final. Bueno, tendremos dos semanas más de competencia con nosotros, porque nosotros sí. Tenemos mayor cantidad y luego vamos a llegar a esa semana de finales donde... Ay, 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 Diosito Sánchez. Lo que va a suceder. Y lo que se viene, compadre, en la séptima. Ay, no, 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 no. Eso sí está. Creo que ya nos vamos, no sé a dónde. Vamos a ser astronautas. Cuatro minutos con treinta segundos. Venga, en este campo de batalla. Está por la parte del tronco. Está en la torre inclinada, también bajando de la ilustrosa. Vamos, competidoras, alejando todo. Este es el último momento para ustedes. Querían estar en calle siete. Lucharon por entrar acá. Pasaron muchas horas haciendo toda la fila para poder entrar. Bueno, demuéstralo aquí en este campo de batalla cuando tenemos puesta con cincuenta. A cinco, a cinco, ahora seis, 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 seis Gladys. Va por seis Isabela, pero la va a alcanzar Adrián y Nostrosa, parece. No, no parece. Pensé que estaba en el segundo lugar. Ahora sí, ahora fue no, fue Adrián quien pasó, Isabela. Vamos. Cinco, cinco con siete. Gladys Santos acelera bastante. Con el pañuelo ahora. Adrián y Nostrosa por el tronco. ¿Qué está pasando al otro lado? Isabela Arco también ha aguantado, ahora sí llega. Va a tocar la campana, Isabela. Toca la campana, empatando a seis. Cinco minutos con veintidós segundos. Estamos en vivo, señores. Lo mejor de la banca es el hashtag. ¿Y qué es lo mejor de la banca? ¿Quién tú crees que es la mejor? Me gustaría que esté Gladys, me gustaría que esté Isabel, me gustaría que esté Adriana. Cinco con treinta. Hasta el inicio de la competencia, quien seguía era Adrián y Nostrosa en esta primera competencia. Ahora ha logrado pasar en la marca de Isabela. Y ahora está de segunda y quien se va precisamente es Isabel Arco. ¿Quién continúa en competencia? Con buena raza, Gladys Santos. ¿Qué va a pasar hasta el último minuto? No lo sabemos. La empata. Mira, rápidamente Adriana ya está ahí. Está pisándole los talones. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, cañones, 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 cañones! Entramos en esto de momento, último, 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 último. Último minuto, Adriana alcanza a Gladys, se cara a otro. ¡No, me quiero volver Chaco! ¿Qué es lo que va a pasar? Es el último minuto de competencia. Las dos están ahí. Ahora lo pasa Adriana y Nostrosa. Ahora están igualadísimas hasta el último segundo. Esto va a ser de locos. Tremendo, señores, ese está empatado. Seis con veinte. Gladys Santos por una cabeza. Esto parece carrera de caballo, señores, increíble. Seis con veinticinco fotos, finis, tendremos. Toca la campana a Gladys Santos. Toca la campana a Adriana y Nostrosa. Treinta segundos, se termina todo esto. ¿Quién tendrá corazón? Esto ya más que físico, es de corazón. Y en la subida mejor está Adriana y Nostrosa. En la parte técnica está muy bien, pero Gladys Santos en sus trozos largos también le permite lograrlo. Quedan veinte segundos. Esto está igualadísimo, estará empatado. Así solamente una va a tener doscientos puntos. La otra se queda con nada y tendrá que esperar. Diez segundos, diez segundos, diez segundos. Se va a terminar esto, señores. Se va a terminar esto, se queda Gladys Santos. ¡Adiós! ¡Hátense para quedan cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Qué pasó ahí? No me atrevo a decir nada, no sé.